Anteriormente en el canal, hemos narrado historias de terror, horror cósmico, y nos hemos sumergido en distintas obras de diversos autores de la literatura de terror, obras de personajes tan importantes como Lovecraft, Edgar Allan Poe, Emmer James, entre otros, los más famosos de Occidente. Pero hay más obras allá afuera, artistas que crean aterradoras historias de horror que merecen ser reconocidas. Es por eso que en este video comenzaremos con Uzumaki, una obra de John Jihito, uno de los mangakas más importantes del género del terror contemporáneo nipón. Nos encontramos en Kurousu, un pequeño pueblo rodeado por la niebla en la costa de Japón. Rápidamente se nos presenta a la protagonista, Kiri Ugo Shima. Se da cuenta de la hora y comenta que tiene que ir a la estación de trenes. Es en ese momento que un torbellino la sorprende. Camino a la estación, Kiri Ugo observa a un hombre que se encuentra en un callejón oscuro. Parece que lo conoce. Lo saluda pero este no le contesta. Parece estar en trance mientras observa un caracol. Kiri Ugo piensa que quizás se confundió. Ya en la estación de trenes se nos presenta a Shuichi, el novio de Kiri, quien se nos comenta antes asistía a la misma escuela que nuestra protagonista, pero que ahora viaja a la ciudad vecina a estudiar. Kiri Ugo le comenta a Shuichi que vio a su padre en el callejón o que al menos cree que era él, aunque estaba absorto mirando el caparazón de un caracol. Kiri Ugo dice que no lo sabe muy bien, que el lugar estaba bastante oscuro. Shuichi Ugo le dice que lo más seguro es que sí. Kiri Ugo le dice a su novio que no se le ve muy animado últimamente, que si hay algo que lo esté perturbando. Shuichi le dice que escapen del pueblo juntos, que últimamente no se ha sentido bien ahí, que quedarse en el sitio seguramente no traerá nada bueno, que quizás es porque pasa mucho tiempo fuera de lugar, que sienten náuseas instantáneamente al poner un pie en la estación de trenes, que siente como si el pueblo quisiese poseerlo. Una sirena suena de fondo. Shuichi grita y dice que odia ese sonido, que siente cómo gira y gira en sus oídos mientras penetra cada vez más profundo en ellos. Kiri Ugo dice que ya son las cinco que debe irse. Ambos se levantan y caminan juntos. A Shuichi no le gusta el mar tétrico. El extraño faro no ayuda en lo absoluto. Las montañas siniestras que rodean al pueblo, las casas, todo lo pone nervioso y le revuelve el estómago. Le revuelve. Un remolino. Una espiral. ¿Acaso el pueblo está contaminado por los espirales? Al día siguiente, el padre de Shuichi fue a visitar al padre de Kiri, quien es un artesano alfarero. Para crear sus obras utiliza un torno. Al padre de Shuichi le parece fascinante y gracias a su no muy longeva obsesión con los espirales, le pide al artesano que le realice un trabajo. Un plato especial. Una pieza que contenga una espiral en el centro. Una espiral tan especial que al mirarlo te haga sentir vértigo. El padre de Shuichi le comenta acerca de su obsesión con los espirales y que ha estado coleccionando todo tipo de cosas que los contengan. Kimonos viejos con estampados en espiral, caracolas de mar, caracoles, fósiles de amonites, entre otras cosas. Que siente que hay algo en los espirales. Que quizás muere en ellos. Una especie de fuerza extraña. Al día siguiente, Shuichi le pregunta a Kiri sobre la visita de su padre y que si no los había molestado con su extraño comportamiento. Kiri le dice que no. Y que no le parece tan extraña su obsesión con los espirales, ya que muchas personas hacen cosas muy raras como coleccionar colillas de cigarro y muchas otras cosas extrañas. Shuichi le dice que ella piensa eso porque no tiene idea de la magnitud de lo que sucede. Que su padre se ha obsesionado de una manera exagerada. Ha dejado de trabajar. Que se la pasa encerrado todo el día en su estudio observando todo tipo de cosas con espirales. Que al mirarlas parece entrar en un estado de trance. Lo peor de todo es que cuando está en él, sus ojos comienzan a dar vuelta de una forma bastante aterradora. Sus ojos giran cada uno en un sentido distinto. También le comenta que a la hora de la comida se puso furioso porque su madre no había puesto a Naruto Maki en la sopa. El cual es una especie de surimi de dos colores que forma una espiral en el centro. Posteriormente, comenzó a mover la sopa hasta formar un remolino en ella y al ver cómo giraba se calmó. También, a la hora de bañarse se ponía a revolver el agua hasta formar remolinos para posteriormente introducirse en la tina. A Kiria le pareció bastante divertido este dato, así que soltó una carcajada. Shuichi le dice que no le extraña que le parezca gracioso, ya que no comprendía lo perturbador que es todo. Así que la invita a su casa para que vea lo serio que es el problema. Además de que quizás comience a sentirse mal en Kurosu también. Kiria le pregunta que por qué se sentiría mal en el pueblo. Shuichi le dice que está convencido de que lo que le pasa a su padre es culpa del pueblo. Le pide a Kiria que mire en el canal y le pregunta que si no ve nada extraño. Y le dice que últimamente hay demasiados remolinos en el agua. Kiria responde que bueno, esto puede ser debido a la corriente del agua. Shuichi comenta que sí, puede ser, pero que en Midori Yama nunca ha visto algo así. Además de que en el pueblo también el aire forma más torbellinos de lo normal. En eso, unos gritos interrumpieron a la pareja de chicos. Eran los padres de Shuichi quienes estaban discutiendo en su casa. La madre del chico había tirado a la basura la colección completa de espirales de su esposo. Ahí, en el estado frenético, les dice que los espirales no tienen únicamente que estar en los objetos, que uno puede realizar los espirales con su propio cuerpo. En este momento, el padre de Shuichi comenzó a girar sus ojos en forma de espirales en sentidos opuestos y Kiria fue testigo de ello. Pasaron varios días desde aquel episodio y Shuichi se negaba a hablar de lo ocurrido. El padre de Kiria terminó el pedido del papá de Shuichi y le pidió de favor que se lo llevase. Ya en la casa, Kiria tocó y el padre de Shuichi le dijo que éste no se encontraba en casa, a lo que Kiria le dice que ella únicamente estaba aquí para entregar su pedido, a lo que el hombre le respondió que ya no lo necesitaba, que como había dicho el otro día, ya no necesitaba esas cosas, que ahora él era capaz de hacer los espirales con su propio cuerpo. Kiria salió aterrada del sitio después de ver el horroroso y grotesco acto de aquel hombre. Posteriormente, un hombre, quien decía venir de Tonel Estanaka, le llevaba un pedido al padre de Shuichi. A los pocos días, el hombre falleció. En el funeral, Shuichi le pregunta a Kiria si quiere saber cómo es que falleció su padre, a lo que ella le pregunta asombrada, que si no se había caído por las escaleras. El chico le revela que eso fue lo que dijeron para no tener que lidiar con complicaciones, que su padre había estado muy mal tanto física como psicológicamente los últimos días. El día de su muerte, Shuichi y su madre habían ido al hospital a escondidas para consultar sobre el tema a los doctores. En el hospital les dijeron que lo ingresarían inmediatamente, pero cuando volvieron a casa por la noche, no lo encontraron por ninguna parte. Entonces, al revisar el estudio, hallaron un tonel que antes no se encontraba en el sitio. Al destaparlo, se dieron cuenta de que ahí, dentro del tonel, se encontraba aquel hombre en forma de espiral. Se había introducido en aquel objeto por voluntad propia y en el acto todos los huesos de su cuerpo se habían hecho añicos y posteriormente murió. La conversación nuevamente fue interrumpida por unos gritos de terror. Las personas del funeral, al parecer, estaban observando algo aterrador en el cielo. Hemos llegado al final de este video, la primera parte del manga Uzumaki. Si el video te gustó y te gustaría que siguiera con más episodios de este manga o te gustaría ver más de este tipo de contenido, no olvides hacérmelo saber en los comentarios, dejarme un like y suscribirte a este canal. Gracias por ver el video.